Expliquemos la diferencia entre Opacity y Fill. En el caso de Opacity, fíjense que al bajarlo poco a poco, se transparenta la capa llamada Bola sobre Background, hasta desaparecer completamente. En el caso de Fill ocurre exactamente lo mismo, entonces no sabemos cuál es la diferencia todavía entre Opacity y Fill, pero vamos a hacer algo, voy a dar doble clic en esta zona aquí de la capa, justo al lado del nombre de ella y aparece el diálogo o pantalla de los estilos de capa. Hagan clic en Drop Shadow y aparece una sombra, este es un efecto, esto se controla con los parámetros de distancia, Spread y Size, Spread es como la extensión del efecto, Size es el tamaño, aquí tenemos el color de la sombra, por ejemplo si yo lo cambio, ven como cambio el color de la sombra, y este es el efecto de mezcla de la sombra con la textura abajo. Ok, voy a hacer clic en OK, aquí aparece la indicación de que tenemos un efecto, ese efecto se llama Drop Shadow, puedo cerrar esto acá, y ahora voy a bajar la opacidad a cero, ocurre lo que ya sabemos, pero ahora voy a bajar el Fill a cero, lo único que se reduce en transparencia completa es la bola, pero el efecto de la bola sobre la capa de abajo, es decir la sombra, ese efecto no le pasa nada, esa es la diferencia entre Opacity y Fill, repito, Fill lo que hace es controlar la transparencia de la bola, pero independientemente del efecto. En la siguiente película o video vamos a hacer otro ejemplo que va a darnos entender un poquito más la diferencia entre Fill y Opacity y como se pueden controlar aspectos como las sombras de una forma más interesante.